Hoy es el día de la tolerancia, pero ¿qué es la tolerancia? Los que piensan distintos, los que opinan, los que tienen diferentes religiones, tendencias políticas, raza, géneros. ¿Hay algún nivel de tolerancia que sea aceptable o es que el mundo de alguna manera entra en rencillas, en enfrentamientos, porque buscamos esas estructuras mentales de una sola manera? Hoy vamos a hablar un poco de la tolerancia, los niveles de tolerancia. Si en casa también hay que respirar profundo y nos acompaña Miriana Bello, psicóloga. Me encanta que estés aquí porque me parece que la manera en la que explicas las cosas nos lleva a ponernos bien flexibles con los demás y sobre todo con este tema de la tolerancia. Buenos días, Miriana. Buenos días, Meredith. Gracias por la invitación, me encanta estar acá. Y con este tema que hace tanta falta lo que es la tolerancia en el mundo, el hecho de respetar las ideas y el hecho de respetar a los demás como son, el aceptar que los demás son como son. Si todos de alguna forma respetáramos las ideas y sobre todo el aceptar, porque no necesariamente tú tienes que estar de acuerdo con la otra persona, cada quien es como es, cada quien tiene una creencia distinta. Pero el hecho de poder aceptar que el otro piensa distinto a mí y a lo mejor no vamos a llegar a un acuerdo, pero te lo respeto. No tenemos que llegar al hecho de que yo te tengo que convencer de mi verdad, porque al final todos defendemos ciertas creencias. ¿Y qué es una creencia? La creencia es un supuesto, algo que yo considero que es mi verdad, pero no es la verdad. Hay una gran distinción. No es la verdad absoluta. No es la verdad absoluta. Es mi verdad según mi punto de vista. Entonces el hecho de que, bueno, entiendo que el otro tenga una creencia distinta, que vea las cosas de una manera distinta, porque eso obedece a sus creencias, a sus patrones, a lo que vio en casa, a un montón de cosas. Bueno, allí entra todo. Entra mi forma de pensar, mi religión, tantas creencias que tenemos. Y el hecho de que tú entiendas que el otro, aunque no piense igual que yo, también es digno de ser respetado. Entonces allí no entramos en los conflictos, en el hecho de que yo tengo que imponer mi punto de vista y al final termina siendo una guerra de egos. Claro. La tolerancia podríamos decir que es esa manera en la que respetamos las diferentes formas de vivir, pensar, sentir y hasta actuar de los demás, entendiendo siempre que el respeto, como lo dije anteriormente, va por delante. Porque yo puedo tener un vecino que quizás sus creencias o viene de otro país o de otra zona, son completamente distintas a las mías, pero bueno, si me respeta, esa convivencia se lleva en sana paz. Así es, totalmente, de hecho, hasta culturalmente. ¿Sabes cuántas veces hemos visto de repente a alguien de un país conviviendo con otro otro país y sus creencias, sus formas de hacer las cosas, hasta la comida, su forma de cocinar es totalmente distinto. Entonces no es que uno sea mejor que el otro, simplemente son distintos. Cuando entendamos que no es que es uno mejor que otro, sino simplemente distintas formas de hacer las cosas. Y hay muchos caminos para llegar a Roma, ¿no? Entonces cuando entendamos y aceptamos eso, oye, tenemos más paz. Cuando no hay tolerancia en casa, no tolero la manera de pensar de mi pareja, de mis hijos, es que ya no estoy de acuerdo para nada en lo que dice mi mamá, mi papá. Cuando se rompe esa tolerancia, ¿qué pasa en casa? Bueno, la convivencia se hace imposible, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Es importante hablar de los límites. Porque cuando estábamos antes, ¿no? Decíamos en el corte anterior, decíamos, bueno, sí, ¿qué pasa cuando ya no tolero a alguien y ya se me hace imposible esa convivencia? Por ejemplo, con mi pareja, ¿no? Ya, digamos, no pensamos de la misma manera, no hay puntos en común, no hay manera de ponernos de acuerdo ni nada. Entonces la convivencia se hace cuesta arriba. Claro. O sea, ¿qué pasa? Allí es donde comenzamos a poner límites. Límites saludables. Los límites tienen que ser el hecho de yo poder decirle al otro, mira, hasta aquí, hasta aquí, de esta línea no pasas, porque esto para mí es tolerable y esto no. Una falta de respeto, una palabra fuera de lugar, ese tipo de cosas que tú digas, oye, que tú se lo puedes expresar a la otra persona. Si la otra persona hace caso omiso, le pasa por encima esos límites, tú tienes que también decir, bueno, ¿hasta dónde yo puedo tolerar? ¿Hasta dónde puedo respirar profundo? ¿Hasta dónde puedo respirar profundo? Porque está bien que una que otra vez tú digas, bueno, déjame respirar profundo, y paso a la página, no estamos de acuerdo. Pero tú sabes lo que es vivir con alguien donde nunca estés de acuerdo. Se hace invivible. Entonces allí es donde tienes que poner el límite y decir, bueno, hasta aquí. Pero sin descalificar al otro. Porque tú sabes que hay lo que se llama la ley del espejo. Y es que justamente lo que a ti te perturba de la otra persona casi siempre es algo que no reconoces en ti. Es más fácil verlo en el otro, ¿verdad? No lo reconoces, no lo has trabajado y es más fácil verlo en el otro. Y esas personas que tenemos a nuestro alrededor casi siempre son nuestros maestros. Entonces cuando de alguna manera logramos ver, oye, esta persona me molesta tanto, a lo mejor su egocentrismo. Y oye, pero qué tanto de egoísta puedo tener yo. Ese egocentrismo que veo reflejado en mi pareja o en mi hijo o en mi papá, ¿por qué me choca tanto? ¿Por qué me perturba tanto? Tanto posiblemente es algo que yo tengo, no he visto en mí, no he reconocido en mí, no he trabajado en mí. Y por eso el otro me lo está mostrando, ¿no? Si todos hiciéramos ese ejercicio continuamente, pudiéramos trabajar más en nosotros. Y allí, cuando yo digo, bueno, está bien, lo estoy trabajando, no me voy a quedar allí porque hablamos de los límites, ¿no? Me voy, me alejo, pero te respeto. Respeto tu proceso. Respeto tu proceso. No pienso igual, pero podemos llegar a un punto medio, tanto en casa como en el trabajo. Porque, fíjate, llegamos a casa, convivimos con esa persona y quizás tenemos un poco más de confianza de decir o de poner esos límites, porque en algún momento hubo un sentimiento, quizás lo hay todavía. Pero cuando perdemos la tolerancia en el lugar de trabajo, con los compañeros de trabajo, con los jefes, es que no soporto ya ir a trabajar, no soporto como piensa. Y comienza esa guerra que se hace, porque no puedo perder el trabajo, pero es invivible también en la oficina. Bueno, allí es donde tenemos también que mirar dentro. Yo siempre en consulta, digamos, toda mi dinámica va en el poder mirar dentro. Nosotros no podemos cambiar a nadie. No puedes cambiar a tu jefe, no puedes cambiar a tu compañero de trabajo. Hay quien puedes cambiar a ti mismo. Entonces tú puedes decir exactamente qué cosas estoy haciendo yo que hace que esta convivencia no sea sana. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que esta persona me puede estar mostrando de mí mismo que yo no estoy trabajando en mí? ¿Hasta dónde estoy ampliando, digamos, mi forma de pensar? ¿O hasta dónde estoy escuchando? Porque muchas veces el otro me está hablando y yo estoy escuchando mi propio discurso interno. No estoy escuchando al otro de verdad, desde el corazón. Si de verdad, cuando estamos conversando con el otro, yo pongo una pausa a mi discurso interno y de verdad digo, vamos a ver qué es lo que, qué tanto de razón puede tener esta persona. Porque en una conversación siempre van a haber muchas razones. Por supuesto. Entonces no eres tú el que tiene la razón universal. Entonces si de verdad escuchas desde el corazón, dices déjame ampliar mi mente y escuchar exactamente qué tanta razón puede tener esta persona. Allí empezamos a flexibilizarnos. Y a lo mejor no vas a encontrar un punto en común. Probablemente sí, trata de buscar esas cosas en donde haces de repente una unión. De repente dices, bueno, en esto puedo estar de acuerdo. Y agárrate justamente de esos puntos en donde puedes estar de acuerdo y no te enfoques justamente en lo que no estás de acuerdo. Además que la mente tiene unos jueguitos, Meredith, que cuando la mente la agarra con una persona, es como que veo todo lo negativo de esa persona y parece que no tiene luz. Cuando hablamos de la luz y la sombra, todos tenemos luz y sombra. Y cuando tú de repente dices, bueno, a esta persona nada más le ves la oscuridad porque es como que la agarraste con esa persona, con tu jefe, con tu compañero de trabajo. Oye, trata, haz el esfuerzo de buscar esa luz. Algo positivo tiene que tener. Y es que mientras más te enfoques en lo que te molesta, bueno, más te va a molestar. A molestar y te lo va a mostrar siempre. Siempre. El SAR, que es el sistema de activación reticular, que es el que te muestra lo que te interesa, o sea, dónde está tu foco. Eso, el cerebro te lo va a mostrar en primera plana. Entonces mira, mira como mira. Y mira qué hizo. Y mira, eso te lo va a mostrar de primero, que es lo que a ti te molesta. Entonces ve más allá de tu SAR, de tu sistema de activación reticular, que es donde está tu foco. Ve más allá e intenta buscar esos puntos en donde de verdad pueda haber algo de acuerdo. Si nosotros, y voy a dar un ejemplo, nos ponemos a ver esta escultura. Tú la estás viendo desde un ángulo y yo la estoy viendo desde otro. Y nos ponemos a discutir hasta tal punto en el que estamos intolerantes. Pero si buscamos un centro y un equilibrio, nos vamos a dar cuenta que es la misma escultura, que es de color negro, lo que pasa es que tú lo ves de una manera y yo la miro de otra. De otro punto de vista. Si buscamos ese eje, ese centro, ¿qué nos trae como beneficio? Tranquilidad, calma, salud. ¿Qué nos trae ese punto medio? La paz mental, que yo creo que es una de las primeras cosas que no pueden ser negociables. A veces queremos tener la razón siempre, pensando que tenemos esa razón universal. Tengo la razón y ahí estamos hablando desde el ego. Pero a veces por ese hecho de querer tener la razón, de querer convencer al otro, terminamos perdiendo nuestra paz. Porque queremos convencer a otro de tu verdad y probablemente tú no tengas la verdad o tienes una parte de la verdad. Como decías tú, si este mismo ejemplo, por ejemplo, lo ponemos en un bosque. Estás en un bosque y tú de repente estás montado sobre un árbol, estás viendo el bosque desde arriba y puedes ver las copas de los árboles, puedes ver tal vez los pajaritos, las aves que vuelan por allí y a lo mejor si el otro está abajo, estás viendo son las raíces, estás viendo los troncos, estás viendo otra forma, pero es el mismo bosque. Entonces déjame tener una apertura mental, a ver, ¿qué estás viendo tú? Y no inmediatamente interrumpir al otro, porque a veces no escuchamos, entonces no vemos el otro punto de vista. A ver, déjame flexibilizarme, ¿qué me quieres decir? ¿En dónde estás tú? ¿Desde qué punto de vista lo estás viendo? Cuando probablemente tú estás viendo algo que yo no vea y cuando entonces allí es donde entra lo que es la humildad. El hecho de tener humildad es el hecho de poder entender de que el otro tiene un punto de vista distinto que probablemente me puede enseñar algo. Cuando nos convertimos en alumnos y siempre queremos ser el maestro, entonces las cosas cambian. Me gusta esto porque nos lleva a pensar que parte de la tolerancia es el respeto, la humildad, la paz, la calma y la buena escucha. Fui durante muchísimo tiempo tolerante, pero ya no puedo más, ya colapsé, ya grité, ya le dije adiós a todo el mundo, pero me quedo con esa espina y luego todos los lugares o relaciones en las que voy sigo intolerante porque si ya lo aguanté una vez, no tengo por qué volvérmelo a aguantar. ¿Qué pasa cuando llegamos a ese extremo? Eso pasa muchísimo con las relaciones de pareja, Meredy, cuando de repente hay personas que estuvieron años aguantando y tolerando más allá de lo tolerable. Y allí es donde no pusiste los límites, por eso es que hablo de los límites saludables. Y bueno, te separas y después cualquier pareja que venga a tu vida es que no me aguanto nada. Los platos rotos. Ahí mismo, entonces claro, termina pagando los platos rotos. Y allí tenemos que tener en cuenta algo y allí es donde entra y fíjate que has nombrado un montón de cosas con respecto a la tolerancia, pero también hay un ingrediente que es el perdón. Cuando salimos de una relación en donde la tolerancia parece que bueno, ya se acabó, no hay puntos de encuentro. Entonces viene lo que es el perdón, es fundamental, porque al final el que se perjudica es la propia persona cuando ya, digamos, no hay límites saludables, porque los límites, si yo los pongo muy lejos, no voy a dejar que nadie se me acerque porque nadie va a ser tan perfecto para mí. Resulta que la perfección no existe. Pero si yo no logro poner los límites, voy a dejar que esta persona invada mi espacio, me irrespete y allí es donde vemos tantas relaciones que duran años y donde no hay ningún tipo de respeto porque confundimos tolerancia con el falta de límites. Entonces, el hecho de perdonar a la persona es el hecho de aceptar, y ahí vamos a la tolerancia, aceptar que esa otra persona es como es. No me mantengo a su lado porque su energía y sus acciones simplemente no van con las mías, no congeniamos y yo decido apartarme. Pero eso no quiere decir que yo me voy a ir con rabia, con rencor así incluso hacia la persona y hacia los demás. O a que te vas a volver malo de ahora en adelante. Exacto, entonces ahora no voy a tolerar nada. El hecho de poder perdonar implica hacer ese ejercicio de aceptación. Acepto al otro como es, entiendo su proceso, entiendo que no ve las cosas como yo las veo y simplemente lo que hago es que me aparto, me retiro, decido distanciarme. Pero no me puedo llevar más bien el mal sabor, el hecho de más bien poner los límites donde no deben ir. Entonces ya no me voy a tolerar nada, entro a la otra fase. No. No, y sabes qué, yo creo que si decides seguir adelante con esa actitud, cualquier relación personal, profesional, de lo que sea, va a ser negativa porque vas a estarle dando con un látigo a todo el mundo y así como esa otra persona o esa otra situación te dio tanta rabia, te sacó de las casillas, serás tú quien te conviertas en ese personaje. Así es. Ahora el que maltrate, el que saque de las casillas a los demás o el que simplemente irrespete. Te vuelves lo que repudias y allí estés en el clavo, Meredy, porque una de las cosas que yo veo continuamente con mis pacientes es que los que son más intolerantes, que son más cuadrados, que ven la vida como desde mi ventana y mi ventana es la verdad, normalmente son así de duros como son con los demás, son así de duros consigo mismas. Es un espejo también interno. Es un espejo interno. Entonces son personas que repudian muchas cosas de sí mismos y a veces no lo hacen de forma consciente. Son personas que se dicen muchos mensajes negativos, ay, pero qué torpe, pero qué gafo, pero para qué idiota, ¿por qué lo hiciste así? Personas que buscan demasiada perfección porque probablemente fueron niños en donde sus padres fueron estrictos de más, le pidieron perfección, fueron demasiado cuadrados en todos los aspectos con normas excesivas y está bien tener normas, por supuesto, pero cuando todo se hace excesivo, tanto como para un lado como para el otro, flexibilidad absoluta o una rigidez absoluta, esto, rigidez en las conductas va a crear una rigidez mental y una de las formas de, digamos, tener una mayor flexibilidad mental que te va a llevar a una mayor tolerancia es, bueno, primero desarrollarla porque al final lo que es la flexibilidad mental, así como nuestro cerebro es un músculo y así como nuestro cuerpo cuando vamos al gimnasio o empezamos a hacer yoga, al principio a lo mejor estamos un poquito tiesos, oxidados, nos cuesta levantar unas pesas, empezamos a, no puedo levantar la pierna sino hasta aquí y a medida que vamos practicándolo, oye, empezamos a flexibilizar nuestro cuerpo a tener más resistencia, lo mismo ocurre con el cerebro, si empezamos a practicar, empezamos a tener, a desarrollar la flexibilidad mental, por supuesto vamos a desarrollar la tolerancia, va de la mano y hay algunos ejercicios que son geniales, ¿Cuáles por favor? Porque a mí me encantaría que aquellas personas que digan, bueno, mire, estoy admitiendo que yo soy bastante intolerante, lo pongan en práctica, todos debemos ponerlo en práctica, vamos a vivir más tranquilos y les vamos a hacer la vida más fácil a otras personas, y vamos a tener más paz mental nosotros que es tan importante, ¿Cuál es uno de esos ejercicios? Hay un ejercicio que es facilito pero al principio a algunas personas les cuesta, pero la cuestión es practicarla, fíjense, tenemos aquí las manos, ¿verdad? de este lado vas a tomar tu índice y de este lado el meñique y a la cuenta de tres cambias al revés, ¿ok? Uno, dos y tres, así. Aquí, te confundí. Ajá, ajá, ¿ves? Ok. Y entonces luego vuelves otra vez y cambias. y bajo este. Y vuelves a cambiar y al principio cuesta porque es como cuando vas a hacer yoga que no tienes flexibilidad. Esto lleva que cuando subo a un lado y luego cambio, inmediatamente ¿qué hago? ¿Trabajar los dos hemisferios? Es correcto, cambias los dos hemisferios y los estás digamos desarrollando al mismo tiempo y eso hace una neuroplasticidad, eso hace que tengas mayor flexibilidad de tu músculo del cerebro y eso hace que también puedas tener otros flexibilizar tu mente, flexibilizar tus puntos de vista. Ya sabes, índice de un lado, meñique del otro, bajan, suben, tantas, listo, ahí vamos. Ahí vamos. Ajá, ahí se los dos, mira que intolerantes son. No, es cuestión de ir practicándolo. También hay otro que es la mano derecha en tu nariz y la mano izquierda en tu orejita y a la cuenta de tres cambias. Así, así, al revés, así, ok. Así, así, así. Ay, ya me volví un ocho. Así es. Tengo que practicar, tengo que practicar. Eso lo hacemos todos los días, unos minuticos, estás en la oficina, me pongo, en vez de decir todo lo que sientes en ese momento, sabes, déjame respirar, a veces hay que respirar muchísimo, sobre todo depende de la persona, ¿verdad? se trata de mi jefe, como le digo a mi jefe, ya va, déjame respirar profundo, la respiración abdominal, como les he dicho en otras oportunidades, respiración abdominal, cuento hasta 100, hasta 200, hasta 300, luego haces uno de estos ejercicios para flexibilizar tu mente, después puedes sentir tus emociones, qué emoción me está produciendo esto que me dijo mi jefe, qué espejo puedo estar viendo allí, qué me está mostrando de mí, y después que hagas esos ejercicios aquí en tu cabecita, te aseguro que vas a tener mayor flexibilidad y después te vas a acercar a la persona, porque no es que te vas a callar lo que sientes, le bajas a, pero ya con respeto, ya no va a ser desde la emoción de la rabia, porque piensa distinto a mí, exactamente. Hay un tema que no hemos tocado y que quiero hacerlo antes de terminar, ¿qué pasa con la tolerancia en la calle? Ups, uy, imagínate, normalmente también es un reflejo de casa, si normalmente las personas que afuera, en calle, no son tolerantes, casi siempre debemos por un huequito en la casa, es igual, porque es que la tolerancia es un valor, y la tolerancia es algo que no es que, o sea, lo tengo o no lo tengo, las personas tolerantes, normalmente son tolerantes en casa, tolerantes con las ideas de los demás, tolerantes con todo el mundo, las personas que no son tolerantes, no son tolerantes en la calle, ni en la casa, ni en el trabajo, es algo de, es un valor, es un valor, es como la honestidad, la honestidad se tiene o no se tiene, la honestidad, el que es honesto, el que es leal, se puede llevar esta vela aquí escondida, o después afuera puede llevarse algo más grande, entonces, porque es algo que tiene que ver con un valor, pero por supuesto, por ser valor, se puede desarrollar, por supuesto, que los valores en casa, cuando estamos, mientras más chiquitos somos, es mejor, porque tenemos ese cerebro como una esponjita, y por eso, los que son padres, los que somos padres, tenemos que tratar de inculcar en nuestros hijos, desde muy pequeñito, la tolerancia, el hecho de que se le pueda enseñar hasta dónde puedes respetar, o sea, o que tienes que respetar las ideas de los demás, hasta dónde tienes que poner los límites, donde ya, si entiendes que es una agresión, o es una falta de respeto al otro, no lo vas a tolerar, porque hay cosas que sí no son tolerables, por supuesto, pero allí, cómo no lo vas a tolerar, simplemente pones distancia, no tienes que intentar que el otro haga las cosas como tú quieres, porque tú no puedes cambiar al otro. No debes tolerar, debes poner límites, pero también debes ser inteligente en cómo voy a poner esos límites, porque no es igual que yo pongo un límite empujando a alguien o agrediendo, lo que simplemente diciendo, ya basta, hasta aquí llegué, me respetas. Exacto, porque te estás convirtiendo en eso que repudias, eres un falta de respeto y te le bajas encima, estás convirtiéndote en lo mismo, estás siendo un falta de respeto. Es distinto cuando yo digo, hasta aquí esto no te lo voy a permitir y simplemente me voy, simplemente ya, ignoro la situación, me voy de allí, porque entiendo que esa persona no va a cambiar, entonces cada quien es como es, allí estoy siendo tolerante, porque simplemente estoy aceptando que el otro es como es, que el otro tiene su proceso, que el otro a lo mejor no entiende el respeto como yo lo entiendo y simplemente lo que hago es que me alejo, yo pongo el límite allí. Yo también digo que muchas de las cosas para aprender a ser tolerante con los demás es aprender a ser tolerante con nosotros mismos, porque tú bien lo comentabas, si cometemos un error nos autoflagelamos, pero no es que nos damos un poquito, nos damos durísimo y además de eso, si pasé por alguna relación extraña de pareja, rarita de pareja o de empleo con una amistad o en la calle, bueno, hasta donde yo soy capaz de dejarlo pasar, de cerrar esa historia y de decir, en mi caso, bueno Mary, ya basta, no te quedes allí enganchado, sé tolerante con los demás, sé tolerante contigo mismo, respira y comienza a darte el permiso, funciona eso, Miriam. Claro, esas experiencias nos marcan muchísimo y es maravilloso cuando después de una experiencia no tan gratificante en donde hubo muchas faltas de respeto, donde hubo muy poca aceptación, podamos hacer esa introspección una vez que terminamos una relación de lo que sea, de trabajo, de pareja, que podamos decir, bueno, exactamente, cuál es la lección, el para qué, yo pasé por esto, no es el por qué, el por qué me ponen víctima, la enseñanza, es el para qué, el para qué te da la enseñanza, qué me mostró esta persona, si vemos a todos como maestros de vida, que este maestro o esta maestra que tal vez me hizo la vida imposible, qué me enseñó, tal vez a respetarme a mí misma, tal vez a entender que cada quien es como es, tal vez a entender lo que incluso no quiero o no puedo permitir en mi vida, tal vez a la hora de una pareja, esta persona me enseñó lo que no quiero en una pareja y me enseñó a valorarme y me enseñó a entender, a entender exactamente qué cosas quiero, qué cosas quiero en una pareja, cuáles son los valores que yo necesito en una pareja. Me encantaron estos tips, estas herramientas, si hay alguien que necesite buscar apoyo, cuáles son tus redes, Miriana. Ok, arroba psicología al día en Instagram, también en TikTok, arroba psicología al día y mi página web www.aldiapsicología.com Contando con estas herramientas podemos ser muchísimo más tolerantes y además más respetuosos. Gracias como siempre a ustedes en casa, hoy es el día de la tolerancia, a poner todo esto en práctica y así vamos a vivir mejor. Mil bendiciones, recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao. Chao.